¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están en Estadio Inconveniente? Seguimos aquí en nuestras entrevistas, por supuesto. Y en esta ocasión es para mí un placer y le agradezco profundamente que me haya abierto las puertas de su casa. Jorge Castañeda, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Toma? Un saludarte, coordinador estratégico de la campaña de Naya. Así es, desde hace ya un par de meses y bueno, trabajando con ellos desde hace casi un año. A ver, antes que nada, mi querido amigo, dime una cosa. Eres joven, tienes 65 años. Joven, te diré. ¿Cómo inicias en la política? Vean, en la política propiamente tal, quizás hasta bastante tarde, por ahí del 88, por ahí, pero en realidad siempre me ha gustado la política. ¿Tú eres de México, de la Ciudad de México? Yo nací en la Ciudad de México en 53. ¿Y estudiaste? Y estudié la prepa aquí, la secundaria de la prepa aquí, la universidad en Estados Unidos y en Francia. Pero pues siempre me gustó la política, lo que pasa es que era mucho más espectador que participante. Veía a los toros desde la barrera, por lo menos hasta los casi 35 años. Y ahí ya me empecé a meter, pero siempre me gustó. Me divertía muchísimo. ¿De qué manera te metes? Porque tú no veías desde la barrera, te gustaba la política, criticabas a los políticos de aquella época, decías, ¿este país está jodidón o cómo lo dices? Desde el 85 más o no, desde antes, desde la época de lo sportivo empecé a escribir en revistas en México, principalmente en proceso, empecé a escribir en proceso creo que en 78, fíjate. O sea, ya van a ser 40 años. 78 está hablando del Mundial de Argentina, claro. Qué horror. Pero bueno, es cuando empecé a escribir en proceso. Y desde entonces sí, siempre dilata, siempre criticaba. ¿Era su periodista bravo? Pues criticón. No sé si bravo o no. A veces yo tengo mis desacuerdos con el gremio en México sobre si hay que ser bravo o hay que ser criticón. Pero en todo caso, al gobierno, entonces de López Portillo, luego de La Madrid, luego de Salinas, pues sí los criticaba con bastante frecuencia cuando podía. Pero te voy a decir una cosa, en aquella época me estás hablando de un gobierno donde si hablabas mal en la época de, bueno, más de Echeverría, de López Portillo, de repente sí te zarandeaban un poquito. Sí, bueno, con Salinas pues sí tuve un par de incidentes complicadones. Pues en el 90, en 1990, incluso pues se hizo un pequeño escándalo internacional sobre eso porque pues sí hubo una serie de amenazas a una gente que trabajaba conmigo. Se armó un escándalo en la prensa internacional. Salinas me habló por teléfono desde Japón diciendo que no, que no fue él, que por favor, que no creyera yo, que al contrario, que quería mucho. ¿Le creíste ahí? No, pero pues no importa. Lo importante era el gesto, que ya con eso le paraban. Y dime una cosa, ¿ya nunca le pasó nada a tu... No, 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 pero sí fueron un par de amenazas más o menos regulares en la calle. Es que es como que de repente el gobierno no, 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 ve lo que le pasa, por ejemplo, a Héctor Suárez, ¿no? De repente se siente como perseguido, ¿no? Por la... Porque de repente es un personaje público que de repente en sus funciones habla, le tira fuerte al gobierno, ¿no? En ciertas cosas, pero algunas cosas tiene razón, ¿no? A lo mejor lo hace un poquito a la farsa, ¿no? Bueno, como es, cada quien lo hace a la manera de lo que es. Un cómico como él, un talento como él, creativo, pues lo hace a su manera. Los que escribimos o hablamos en la tele o en la radio, pues a nuestra manera, pero al final es lo mismo. Ahora, ha cambiado muchísimo, ¿eh? O sea... ¿Quién es el que abre todo este rollo? ¿Zerillo, puede ser? Pues yo creo que finales de Salinas, el último año, el 94, él mismo abre mucho, después de la rebelión en Chiapas, después del asesinato de Colosio, después del asesinato de Ruiz Macié, el propio Salinas, su último año, y solo el último, empieza a abrir. Luego Cedillo, y el gran cambio viene con Fox, cuando se empieza a recortar el pago a los medios, se recorta de manera significativa, no se elimina, pero se recorta muchísimo. Y entonces ya el gobierno pierde instrumentos de presión sobre los medios, porque al final lo que hace que el dueño de un medio te censure o te diga que te cuides, que mejor bájale tantito, un par de rayitas, etc., es que al dueño le cuesta si no lo haces, porque el gobierno tiene un medio de presión, que es toda la publicidad gubernamental. Con Peña esto cambió muchísimo, volvimos a la época de oro, casi de Echeverría o de quien tú quieras. Ah, sí. Pues Peña, mira, salió un artículo muy largo en el New York Times hace tres o cuatro meses, Peña se gastó más de dos mil millones de dólares, cuarenta mil millones de pesos el tipo de cambio de hoy, en publicidad gubernamental en los primeros cinco años de su gobierno. Para darte una idea, es la cuarta parte de las becas del Conacyt. ¿Podríamos comparar a lo que sería en la música como la payola? Pues es lo mismo que la payola famosa que hubo. Que las disqueras, que las disqueras, no hubo, hay, que las disqueras, yo fui director de una estación de radio, de repente te llegan, ahí está un jet allá afuera si me tocas tres veces a Paulina Rubio, por decirlo. Es exactamente lo mismo, pero es también castigo. La payola, hasta donde yo, también te podían retirar el pago si no hacías algo, pero sobre todo era para promover. En cambio, el control del gobierno sobre los medios en México se hace mucho a través del pago de publicidad gubernamental y el retiro de la publicidad si te portas mal. Hay una famosísima frase de López Portillo, muy inteligente, como todo lo que decía el viejo, muy listo. Pero, no te pago para que me pegues. Tenía razón, a su manera. Ahora, la mejor manera de evitar eso es que no le pagues. Sí, imagínate. ¿Para qué el gobierno se tiene que anunciar? ¿Cuál es la necesidad? Oye, cambiando el tema un poquito, Jorge, entonces, bueno, ya entraste en el gobierno, luego fuiste secretario de Relaciones Exteriores, secretario de Estado. ¿Cómo ves, por ejemplo, primero estabas detrás de la barrera y luego cuando ya entras como secretario de Estado, ¿qué impresión te llevas ahí, por ejemplo? Es decir, ¿aguantabas ahora tú a los que te tiraban de repente? No, pues tenías que aguantarlo, si no creas que me caía nada bien, pero pues te tenías que aguantar, primero porque ya era otra época, no tenías elementos para pararlo. Y segundo, Relaciones Exteriores es una secretaria pobre. La gente puede pensar, no, pues si tienen mucha lana, por todo el tiempo están viajando. Es un presupuesto que representa el 3% del presupuesto. Pero es más corto, ¿no? No tiene lana. Relaciones es una secretaria sin lana y, por tanto, no puedes ni anunciarte mucho, ni pasar chayotes, ni nada. Yo sin chayo no me hallo. Pues no, en Relaciones te tienes que hallar porque no, no hay dinero para pagarle a los medios. Entonces, si te pegan, pues fuerte y te tienes que aguantar. Oye, cambiando, ahora sí ya vamos a meternos en rollo. ¿Por qué has decidido entrar a la campaña de Anaya? ¿Qué te llama la atención? Tú lo conocías desde hace mucho. ¿Qué opinas? ¿Te gustan sus proyectos? No lo conocía desde hace mucho. Lo conocí hace un poquito más de un año. Es un cuate joven, 39 años. 39 años es, obviamente, de una generación muy distinta a la mía. A mí me interesaron dos cosas. Uno, que se trata de un frente. O sea, son tres partidos, varias organizaciones, muchas personalidades. No es el candidato de un partido. Es el candidato que viene de uno de los partidos. Es el candidato de un frente. Y eso a mí me llama mucho la atención porque, pues yo, digamos, he estudiado fenómenos parecidos en muchos otros países del mundo. Los he conocido muy de cerca. Y yo estoy seguro, estoy convencido que en México eso es lo que necesitamos. Y lo segundo es que Anaya es un candidato muy a mi estilo. No sé si lo sea al estilo necesariamente de la sociedad mexicana. Aunque como creo que va a ganar, estoy seguro que va a ganar, pues de algún estilo va a tener que ser parecido al de la sociedad mexicana. Pero a mi estilo sí lo es. Es un tipo extraordinariamente bien formado. Tiene un doctorado de la UNAM, de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional. Es un tipo con una agilidad mental muy impresionante. Y es un tipo con mucho mundo que habla cuatro idiomas y los habla bien. Yo no tengo la más remota idea si habla bien alemán porque yo no entiendo una palabra. Pero inglés y francés más o menos sí le casco y habla muy bien este cuate. Entonces eso es lo que me parece que necesita el país. Fíjate, hay una pregunta que me hace de repente el público cuando sabían que te veníamos a entrevistar y me dice, ante el panorama actual en el que López Obrador se encuentra arriba en las encuestas, ¿qué puedes aportar tú para que Ricardo lo vea victoria? Mira, no puedo aportar gran cosa porque finalmente el candidato y sus partidos son estructuras mucho más sólidas que un simple individuo, son los que van a aportar más. Yo lo que puedo aportarle, y es lo que estoy tratando de aportarle, en primer lugar es la experiencia que tengo de campañas y en particular la de Fox. Dos campañas a medias mías como candidato independiente, pero sobre todo la de Fox porque muchas de las cosas son muy parecidas. Y por ejemplo, toda esta idea del voto útil que está promoviendo mucho a Naya todos los días y con toda la razón, pues es en el fondo una idea que viene de la campaña de Fox cuando le, por así decirle, le arrebatamos casi dos millones de votos a Cuauhtémoc Cárdenas. Fue muy bueno, fue brillante esa idea de los amigos de Fox, ¿te acuerdas? Los amigos de Fox, lo que se llamó la izquierda azul, lo que es el voto útil de sectores de izquierda y finalmente, como te digo, le quitamos, le arrebatamos dos millones de votos a Cuauhtémoc. Eso hizo que él no me quiera demasiado a veces, pero por otro lado, pues fue lo que posibilitó que Fox ganara. Oye, ¿cómo has estado viendo los debates, Jorge? Plátícame un poquito de esto, del tema de los debates. Mira, yo creo que han sido muy interesantes, muy buenos, muy anclados en la coyuntura y donde también se ha visto mucho las fortalezas y las debilidades de los candidatos. Te insisto, se ha visto la agilidad mental y la disciplina de Naya, que es como una máquina. O sea, el tipo sabe exactamente cuándo arrancar, cuándo terminar. Es que termina y es impresionante que desde el reloj, ta, 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 pum. O sea, no se pasa un segundo. Y sabe exactamente cuándo va a sacar su cartulina y cuándo no, cuándo le va a hablar a la cámara, cuándo le va a hablar a uno de sus rivales, cuándo le va a hablar al moderador. Lo tiene todo perfectamente estudiado. Que es como tienes que preparar los debates. Ahí no puede haber espontaneidad, salvo en la réplica inesperada a un ataque inesperado. La mayoría de los ataques están previstos y las réplicas que le vas a dar a un ataque también están previstos. Pero siempre surge algo imprevisto. Y a Naya lo que tiene es que una enorme agilidad para también responder a lo imprevisto. ¿Cómo convencer al indeciso, al votante indeciso, para que se vaya de cuello con a Naya? Mira, hay básicamente... Es un porcentaje alto, ¿no? De los que no es alto a ver. Depende de las encuestas, pero está entre 20 y 40. Hay encuestas, la del financiero, donde escribo yo, sacó 38% de indecisos hace unos cuantos días. En cambio, otras encuestas ya los tienen debajo de 20, 18% de indecisos. Yo creo que hay dos razones que pueden atraer a los indecisos a Naya. 80% de la gente en México, Tocayo, odia al PRI y odian a Peña Nieto. Esa es la realidad. Está medidísima. Esa es la mala suerte que tiene ahí. Mid es una gente muy brillante. Pero él no es el candidato. Él dice, Peña Nieto no está en la boleta. Por supuesto que está Peña Nieto en la boleta. El que está en la boleta es Enrique Peña Nieto. Y todos lo sabíamos desde hace un año. Y todas las campañas están centradas en eso. ¿Por qué? Porque 80% de la gente repudia al PRI y a Peña Nieto. Pues no es justo. Pues no, pero la política no es un asunto de justicia. Es un asunto de estrategia y de táctica. Bueno, ese 80%, de ese 80% hay una gran cantidad de gente que dice, yo no quiero votar por López Obrador. Pero no quiero que gane el PRI. Si el que me garantiza que no va a ganar el PRI, que ya el PRI se va, es López Obrador. Me tapo la nariz y voto por él. Pero me tapo la nariz porque no me simpatiza. Pero es el que hay. Sí, yo digo un porcentaje muy alto de las encuestas, están con él, pero no porque quieran estar con él. Para sacar al PRI. Si Anaya logra convencer, y lo está haciendo cada día más, que sí es viable, que él le puede ganar también al PRI, mucha gente, por ejemplo, PRIistas en el norte del país, votantes PRIistas. Por ejemplo, gente tentada a votar por Morena y por AMLO en el norte del país. Por ejemplo, indecisos de clase media, jóvenes, estudiantes, universitarios o recién graduados de las universidades. Que hoy están con AMLO, pero la verdad, un joven, ¿cómo le puede llamar la atención a un joven universitario de 23, 24 años hoy? Un regreso a Echeverría. Ellos tal vez ni sepan quién era Luis Echeverría. Pero tú y yo sí que sabemos. Sí, se lo dio la atención. Pues sí, por eso, no lo inventaron. Si tú le presentas un proyecto joven, fresco, en algunos casos iconoclasta, irreverente de Anaya, como es él, pues ese joven se va a ir contigo a condición que crea que puedes ganar. Porque él debe decir, me caes muy bien Anaya, pero si no le puedes ganar al PRI, yo, a mí lo que me interesa es echar al PRI. Si tú no puedes, me voy con AMLO. Entonces, lo que tiene que hacer Anaya, y lo está haciendo, es convencer de que él sí le gana al PRI también. Entonces, ya es una contienda entre dos, pero donde los dos, con toda seguridad, le ganan al PRI, ahí se vienen los indecisos. Ahora dime algo, ¿por qué? Oyes comentarios por todos lados, se lo preguntaba también a Ricardo Anaya en otro día, ¿por qué la gran parte de la población les da miedo? Dice, ¿qué miedo es que llega Andrés Manuel de presidente? ¿Por qué miedo? Bueno, en primer lugar, porque ya ha habido dos campañas, la del 2006 y la del 2012, donde por un lado lo han presentado como un peligro para México, donde han generado una campaña del miedo, es cierto, pero donde también él se ha prestado o ha permitido que generen esa campaña del miedo. Entonces, pues no es algo totalmente casual, es algo que en efecto lo trabajaron sus adversarios, pero él se colocó en una situación donde ese trabajo podía prosperar, primero, ¿no? Y segundo, porque muchas de las cosas que propone, pues sí, pueden generar cierto miedo. Un ejemplo, si tú tienes chamba ahorita en Texcoco, trabajando en el nuevo aeropuerto, donde creo que están trabajando entre una etapa y otra casi 40 mil personas ya, y te está diciendo que lo va a echar para atrás, pues tienes miedo de perder tu chamba, o sea, no es ciencia oculta, es como que bastante obvio, te está diciendo voy a cerrar esta cosa, pues entonces tú tienes miedo de perder tu chamba, o te has beneficiado del reforma energética, porque trabajas en una de las nuevas empresas petroleras mexicanas, la de Bayeres, o la de Slim, o la de varios, y tú trabajas ahí, eres un joven ingeniero, conseguiste chamba ahí, no querías entrar a Pemex, todavía no está Shell o ExxonMobil en México como para contratarte, aunque ya tienen mucha gente contratada, te metes a una de estas empresas. López Obrador está diciendo que va a echarlo para atrás, que va en los hechos a cerrar esas nuevas empresas mexicanas privadas que van a sacar petróleo, pues te va a dar miedo, pues claro que sí. Sí da miedo, pero cuando ayer platicaba, el otro día también platicaba, miedo también me da más miedo salir a la calle hoy en día en el tema seguridad, y no sabes si en aquella esquina o te van a violar o te van a asaltar o te van a matar. También te da miedo la situación actual, por eso quieres un cambio, por eso 80% de la gente quiere un cambio en México, porque no está a gusto, no está contenta la gente con la situación actual. Pero pues, López Obrador, muchas de las cosas que dice, sí generan ese miedo. Ahora, a mí me parece que la manera de ganarle no es generando miedo, eso ya se hizo, no lo puedes volver a hacer porque ya no funciona. Lo que tienes que hacer es canalizar el enojo de la gente hacia una propuesta más positiva, más fresca, más joven, más audaz, que es lo que está haciendo Anaya, y no hacia un regreso a Echeverría, que es lo que está haciendo López Obrador. ¿Las redes sociales van a jugar un papel importante en estas elecciones? Porque siento que platicaba con Ricardo también, le dije que empezaste con un jacatón y de repente como que vi como que se paró tantito. Yo creo que las propuestas también, la parte fundamental son la gente joven hoy en día. Los jóvenes van a ser como entre 3 y 14 millones de mexicanos que van a votar por primera vez, o que pueden votar por primera vez, no van a votar todos, pero sí votarán 8 o 9 millones de esos 14. Bueno, es mucha gente, es la elección, ahí se juega. Las redes, el tema que tienen es que México tiene una estructura de redes un poco rara. Una cosa que es común a muchos países, Facebook tiene como 5 veces o 7 veces el número de usuarios que Twitter. Twitter hace mucho más ruido, pero Facebook tiene como 7 veces más usuarios. Y Twitter tiene una peculiaridad, es así muy mexicana. 90% de los tuits en México los generan 10% de los tuiteros. Es un número muy pequeño de tuiteros que genera todo el ruido. Hay como 15 millones de tuiteros, quizás 17 millones de cuentas de Twitter en México. Solo el 10%, es decir, millón y medio, son los que realmente están activos. Entonces, claro, parece que hacen muchísimo ruido las redes y Twitter. Ya viste la golpiza que se llevó fulano en Twitter anoche, le dijeron esto. A ver, ¿eso lo está viendo un millón de personas? Mucha gente. No, es mucha gente, pero a nivel nacional, es un país de 125 millones de habitantes. Eso a veces se nos olvida que igual es la peculiaridad de las redes sociales en México. Entonces, son muy ruidosas, muy estridentes, muy radicales en todos los bandos. No es que unos sean más estridentes o más escandalosos que otros, todos. ¿Tú utilizas tuitero? Sí, pero más Facebook, le meto mucho más a Facebook. Digo, sí tengo, creo que tengo como 550 mil seguidores en Twitter. ¿Pero escribes cosas en Twitter o no? Entonces, subo cosas, más bien subo mis cosas, mis entrevistas, mis artículos, de vez en cuando escribo algo. Pero Facebook, donde subo videos y eso, aunque tengo menos seguidores, tengo como 400 mil, más o menos, tengo menos. Pero Facebook me ve mucha más gente, porque es más amplio. Y sobre todo, si le metes pauta, entonces te sales de tu círculo. Y trato siempre las cosas que a mí me interesa, meterle algo de pauta. Le meto 100 pesos, le meto 200 pesos. Le meto un millón. Leve. Pero eso me permite salirme de mi círculo. Si no le estoy mandando mi comentario, mi artículo, mi entrevista o mi video, se lo estoy mandando a la gente que ya está de acuerdo conmigo. Exactamente. Oye, Jorge, dime algo. ¿Qué sector de la población crees que es el más importante para captar, no sé, votos para Ricardo Anaya? Yo creo que hay dos fundamentales. Demográficamente hablando, políticamente es otra cosa. Demográficamente hablando, son los jóvenes, 18 a 29 años, donde López Obrador tiene una ventaja importante en el sector entero, pero menos en el sector con estudios universitarios. Todavía tiene una pequeña ventaja López Obrador en el sector universitario, pero la ha ido perdiendo. Anaya ha ido a más universidades y le va bien a López Obrador. López Obrador no va a las universidades, salvo el TEC de Monterrey, donde montó un show, digo, falso, de fake news, de gente que gritaba, presidente, sí, nada más que la gente que gritaba. Ah, estás hablando de cuando le decía que respondiera con una, escucha, lo que venía a la mente con una respuesta. Sí, exacto. Que Anaya, lo comparaba con Anaya, que Anaya decía, bueno, es que con una palabra no puedo responder eso, es más amplio lo que hay que decir. Sí, en esa, López Obrador montó todo un show de gente que vino de fuera de sus porros, fuera del auditorio, empezaron a gritar, presidente, no los estaban adentro. Le fue bastante mal a López Obrador adentro. El sector joven es clave. Y las mujeres, ¿por qué? Porque Anaya tiene un sesgo a favor entre mujeres en México. De cinco o seis puntos, que López Obrador tiene al revés, un sesgo contrario con las mujeres. Entonces, ahí hay unos diez puntos que se pueden explorar y jalar, atraer, o siete, no diría fácilmente, pero hay buenas perspectivas de hacer. ¿Tú conoces a Anaya, López Obrador? Sí, sí. ¿Has saludado? Ahí tengo una foto con él. Mira, lo conocí en 1988, en su primera campaña gobernadora. Era prista, ¿no? En esa campaña acababa de salirse del PRI y fue candidato del FDN, de Cuauhtémoc, a la gubernatura de Tabasco. Y fui a recorrer una parte de su campaña con él. Fuimos todavía, Porfirio Muñoz Ledo, Jesús Silva Herzog Márquez, Carlos Tello y yo, y Joel Ortega. Fuimos, estuvimos dos días con él en Tabasco, digamos, siguiendo su campaña. Esto fue en noviembre del 88. Desde entonces, más o menos, digo, lo conozco, no bien, no hemos sido nunca amigos, pero sí lo he visto muchas veces a lo largo de estos 40 años, no es 30 años. Fíjate, las personas nos dicen que si nos puedes hablar un poquito de las propuestas de Ricardo, en tu opinión. Mira, hay muchas. Yo me centro en dos o tres que son las que me parecen las más interesantes. La primera, que suena un poco complicada, pero no lo es tanto, es lo que se llama el Ingreso Básico Universal, o IBU. Es una idea que se está ensayando en países más ricos que México y en países más pobres que México, como la India. Se trata de darle a cada mexicano, por el hecho mismo de ser mexicano, un estipendio, una lana mensual. Creo que se está calculando alrededor de 1.500 pesos al mes. Independientemente de que trabaje o no trabaje, de que tenga un ingreso o no lo tenga, etc. ¿Por qué? Vas a decir, bueno, ¿y cómo le vas a regalar 1.500 pesos? ¿Para qué? Pues no los necesita. Te cuesta más dinero sacar a los que no lo necesitan, que los 1.500 pesos que le vas a dar. Es más barato entregar el dinero a todos, que empezar a escoger a quién sí y a quién no. Segundo lugar, deja de ser clientelar. Si es para todos, pues nada, no se lo puedo quitar al compañero que está ahí detrás de la cámara, porque nos toca a todos. Segundo, si haces eso, digamos, en un plazo de 10 años, lo vuelves universal en el sentido que toda la población mexicana lo tengo, no lo puedes hacer de la noche a la mañana, obviamente. Vas a eliminar la pobreza extrema en México. La extrema, no la pobreza. No, 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 la extrema, pero la que es muy grande, ¿no? Estamos hablando de varios millones. Estamos hablando de más de 10 millones de personas, esa es una. La otra que a mí me gusta mucho es esta idea de una comisión de la verdad con apoyo internacional para investigar los hechos de corrupción en México en el pasado. El sextenio de Peña, de Calderón y de Fox, por lo menos esos tres. ¿Por qué una comisión de la verdad? Porque ni Anaya ni yo creemos que las instituciones mexicanas existentes lo puedan hacer. Con el tiempo lo podrán hacer, pero hoy a quién le vas a pedir que investigue a Peña Nieto. ¿A Virgilio Andrade otra vez? Bueno, es un chiste. Esa es una carcajada. Es como poner el fiscal en corrupción y lo pone el presidente. Por eso necesitas algo aparte, distinto, especialmente para eso. Una comisión de la verdad con amigos de muchos países. Y con apoyo internacional, ¿por qué? A ver, ¿a dónde esconden la lana los que se la clavan? ¿Aquí? No. Se la llevan a Estados Unidos, se la llevan a la Ciudad, triangulan, hacen cosas. Pero si no tienes el apoyo de otros países, de otros gobiernos, no vas a encontrar la lana que estás buscando, en primer lugar. Y en segundo lugar, hay experiencias en otros países. Bueno, ¿por qué demonios no aprovechar esas experiencias de investigar hechos de corrupción y que nos digan cómo hacerle? ¿Y por qué van a saber ellos más que nosotros? Pues porque ya lo hicieron y nosotros no lo hemos hecho. ¿Pero tú crees que de Brasil no podemos aprender ahorita muchísimo? Oye, nos dieron unas clases de civismo y de educación increíble en Guatemala. Bueno, Guatemala es donde hay una comisión internacional. ¿Siendo presidente de la República lo metieron a la cárcel? Sí. Y Lula, expresidente de Brasil, sumamente popular, está en la cárcel. Y por una casita de tren, no sé, hasta el mínimo detalle hay que ir. A ver, cualquier presidente municipal del Estado de México se clava más que lo que se clavó Lula. Pero se lo clava en el desayuno. Pues sí, es lamentable, ¿no? Bueno, pues sí, pero por otro lado está bien. Quiere decir que ya no se puede, se acaba la impunidad. Oye, Jorge, vamos a poner un escenario donde gana a Naya, es el presidente de la República. ¿Cómo poder gobernar ante un país donde está fracturada políticamente y socialmente lo que vivimos? Bueno, esa es la idea de Naya y de todo el frente del gobierno de coalición. Que ya no se puede gobernar este país por el sistema electoral que tenemos y por los retos que enfrentamos con un solo partido. Primero, ya hay una alianza de tres partidos y de varias organizaciones de la sociedad civil. Primero, es un gobierno en coalición de esos partidos, que ya es un gran cambio. Pero en segundo lugar, se tiene que ampliar esa coalición. No vas a enfrentar los enormes retos que enfrenta México hoy, no los vas a superar. Si lo quieres hacer solo con los tuyos. Tienes que jalar gente de otros partidos y de fuera de los partidos. De la academia, del empresariado, del sector creativo, cultural en México, que es tan importante, tan talentoso. Generamos pintores, cineastas, arquitectos, músicos, bailarines. A toneladas, a granel, los generamos en México. No te digo que todos sirvan como inspectores del SAT, como Aristóteles. No, pero sirven para muchas cosas. Entonces, todo ese talento lo tienes que meter a un gobierno. Esa es la idea de este gobierno de coalición y yo creo que es lo que va a hacer Anaya cuando gane. Jorge, si Ricardo es presidente de la República y te da una secretaría, ¿regresarías con una secretaría de Estado? Probablemente sí, dependería cuál y dependería para hacer qué. Pero sí, desde luego, yo siempre he pensado que si te juegas en una campaña y luego gana tu candidato... No, si te gustaría. Pues tendrías que ser muy mezquino o muy no sé qué para decir, yo hasta aquí llegué contigo. ¿Qué área te gustaría? Mira, eso ya dependerá mucho justamente de este gobierno de coalición. Lo interesante es que ya no va a ser que el presidente decide yo quiero a este aquí. No, tiene que negociarlo, tiene que negociarlo con los partidos y luego tiene que negociarlo con el Congreso porque el Congreso va a tener que aprobar el gabinete y eso está muy bien. Ok. Muchas gracias, mi querido Jorge Tocayo. Veo que tienes una cantidad de libros impresionantes. ¿Sí le metes mucho a la lectura? Pues sí, no te digo que los he leído todos. Pero un libro te lo avientas cuando te gustan, ¿cuánto tiempo te lo avientas? Ya depende, cuando mucho, una semana y los libros... Pero diario lees. Sí, diario leo, pues por lo menos, hijo, no te digo que una hora porque no me alcanza el tiempo, acabo un día agotado, pero sí, en promedio por lo menos una buena hora. ¿Y Jorge Castañeda tiene tiempo de repente para salir a echarse un, no sé, un barecito, un tequilita con un amigo? No, no de repente, todos los días. Eso está muy bonito, eso, ahí quería llegar, a ver qué día nos echamos un tequilita por ahí. Tocayo, muchas gracias, eh, aprecio mucho que nos hayas abierto las puertas de tu casa. Ahí es Jorge Castañeda, gracias y nos vemos la próxima.